Continuamos con el Atlético Mineiro y la Liga Master de Pro Lucho en Soccer 2013, muchachos. Ya la retomamos esta, parece, ¿eh? Vámonos al partidito entre el Coruichiba. Coruichiba y Atlético Mineiro. Vamos a la estrategia, ¿qué tal estamos? Y pinga de acá, ¿no? Pacheco, 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 pacheco. Hay Linguinho ahí. Al segundo tiempo, Saturnila también. Arrales ya. Machiraos, por ser sépto. Bien, todos tienen ganas de jugar, ahora nos vamos. A las marcas correspondientes. Va a estar complicado esto, ¿eh? Para los delanteros del Coruichiba. Con el sacar ropa, es que eran gay cabezayos ahí. On fire. Robinho. No está tan difícil para nosotros ahí con... No, no, no es el mismo Robinho. Juno Lulzo y Pacheco con... William Farid. Ronson Kahn con Ayrton. Contra ataques rápidos. Contra posesión. Ya les he explicado por qué pienso que posesión se contrarresta a contra ataques rápidos. Ahí sí. Ejercemos más presión. A una línea defensiva, bien adelantada. Eso es, por eso. Bueno, vámonos. El Coruichiba. Ante el Atlético Mineiro. Ahí está, Atlético Mineiro. Roberto César. ¿Qué parte? Vamos, Pacheco. Vamos, de segunda punta con Pacheco ahí. Muy bien, Pipindo. Cuidado con Rimeiro. Venga, Jerjo. Ahí, Linguinho. Pacheco. ¿Cómo bajan de inmediato esos? Fabinho. Rápido, rápido. En offside está. Cuatro minutos offside. ¡Offside! Le ganó el Atlético Mineiro el otro día. Hace poquito nomás. Un par de días, un día. Al San Pablo. De Luis Fabiano. Ronaldinho versus Luis Fabiano. Le ganó Ronaldinho. Vamos. Muy bien, Eilinguinho. Excelente el despeje de Eilinguinho. Vamos. Pipindo. Difícil entregarle el medio campo a Pipindo. Vamos, Robson, llegaste. Se la metimos justo en medio ese. Y que se complicaba. Uy, y la sacaron bien, ¿eh? Jugando salieron con Rafinha. Excelente el taglay. Dos minutos. Cabezayos. Hola, asguía. No, mal. Vamos, aguanta el hacerse todo. Bien, Cerceto. Vamos, Cerceto. Excelente, Cerceto. El tecle deslizante va a mostrarle amarilla a Cerceto. Seventicen. Take it easy, baby. Aguante todo ahora, no, Cerceto. Excelente el despeje. Vamos, aguántala. Robson, Cerceto. O lo mejor con la amarilla, Cerceto. Hola, asguía. Hola, asguía con Pacheco. Pacheco con el linguinho, el linguinho. Uy, el linguinho. Quería percutar. Estaba viendo el arco. Entre ceja y ceja la tenía el arco. Muy bien, Cerceto. Que no te intimide la amarilla, Cerceto. Nada, nada. Cambia la toda, no más. Para Gallarjo. Y Fabiño. Vamos, Pacheco. No pudimos. Con Pacheco. Quería hacer su jugada, Pacheco. Me quiera, venga. Hola, asguía. Cerceto. Avispate, Canu. Canu Pacheco. No pudimos con Pacheco. Me agarré el guía más. Que nos ganaron. Nos ganaron las espaldas. No, nos agarré en ganado. Vamos. Hola, asguía. Hacele pressing. Hacele pressing. Rápido, Canu. Solo Harto César ha ganado aquí. Qué buena jugada que se mandaron. Uy. Complicado. A punto del bueno será el Cruciba. Al minuto 30. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Bien, Fabiño. Fabiño, cabezayos. Complicado partido, muchachos. Vamos, pasaste. Vamos al primer paro, Pacheco. Falta de esqueranga, guía. Falta de esqueranga. Vamos ahí. Hola, asguía. Uy, ya. Uy, uy, uy. El Linguillo. Molesta el portero, molesta el portero, molesta el portero, molesta el portero. Vamos. La revienta, no más. No nos ha disparado. Cero. Comprensión de la jugada. Uy, vean el primer palo, Víctor Brasil. Muy seguro. A los 36, 36, 36. Vamos, ahí, Linguillo. Vamos, vamos. Vamos, vale, no más. El esqueranga se ha expulsado, muchachos. El esqueranga se ha expulsado. Con el 5, esqueranga se nos va. Dice adiós, prematuramente, en este partido. Y ahora, lo único que nos falta es que ir tomando acá el reloj de piña. Y así fue lo más. 1-0, por el chipa. A este chico mil negro. Y 1-2. De mal en más mal. Bueno, vamos a ponerle el hombro a esto, no más. Como tiene que ser, no más. La fútbol de Jarana, después de haber ganado todo, ¿eh? La Copa Libertadores. Y la Copa de Brasil. No falta el campeonato, no más, para la triple corona. Que estamos jugando ahora. Cerceto. Y se nos va al córner esto. ¡Vamos, Pipindo! Bien gallarjo. Ponerle huevito, no más. No, hay que empezar aquí a molestarse, ¿eh? Fuera, fuera. Salió, 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 salió. Cerceto. Ola, 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 con Pipindo. Pipindo con gallarjo. Se va a poner por la banda, que fabillo. Pasamos. Al primer palo. Excelente. Pacheco, 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 pacheco. El 1-1. Con el 11. Por el que recibimos la oferta de los 4 millones, o 3 millones. O bueno, 4 millones, creo que fue. Y nosotros la subimos un millón, o un par más de millones. Por esto mismo. Porque pacheco hace goles, muchachillos. Bien, pacheco. Ante un centro de gallarjo. 1-1. Aquí nos tenemos con Vesqueranga. Mucho cuidado, ahí atrás. Bien, un tiro libre. Y pacheco. 1-1. Al final, al final del primer tiempo. ¿Qué más se puede pedir, eh? Ya va a tener mucho cuidado, eh. Cercito. Oh, las guías. Robson, creo. Oh, las guías. No pudimos con las guías. Hay que empezar a correr aquí. Mucho más que en el primer tiempo, eh. Vamos, métesela toda. Métesela toda. Fabinho, nos comimos con el tío. Ay, Fabinho le pegó todo, todo, todo. Ahí el tecle deslizante. Amarilla. Para Fabinho. Y se nos viene una complicada. Nos tiramos. Unas milísimas, milésimas de segundo después, sí. No le puntemos el balón, sino que los tobillos. Cabezayos. Anticipado. Pacheco. Pipindo. Eilinguinho. Ahí, de nuevo. Nuevamente, tiro libre. Ayrton. Vamos, ponte debajo del palo que se me olvidó cómo elegir el arqueo. Uy, qué bien otro, eh. Quería hacer la misma. Ayrton. Qué complicada es cuando tienes un tirador letal, ¿ah? No hay que, hay que evitar hacer faltas, como dice. Ja, ja. Roberto César. Qué largo. Bien, Pacheco. Cómo se mostró, Pacheco. Excelente, Pacheco. Cómo se construye la falta, Pacheco. Pacheco, 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 Pacheco. Vamos, rápido, rápido. Que lo ejecuta. Tac. Cómo se sacó el nene. Vamos a la tía. Por las ganas, que las ganas, que las ganas. El peruano. El 1 a 2. Para el Atlético Mineiro. Con 10. Y el estadio silente. El número 8. Que marca. La disparidad. Para los de Mineiro. Un tiro arrasante a la izquierda. No muy esquinado. Pero que sirvió para marcar el 1 a 0. O sea, el 2 a 1, digo. Bien. Bien, 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 bien. No te metas con... El Mineiro. Se llama esta historia. Uy. Eberton Riveiro. Te comiste solo. Te lo comiste solo. Bien, vamos. Vamos, Holasia. No te piensas, Holasia. Robson Canoe. Bien, para Holasia. Como se la plantó toda, Holasia. Vamos, Pacheco. Uy. Le faltaron centímetros a Pacheco. Para mandársela. El hat-trick. No, el hat-trick no se lo ha mandado. Si hubiera tirado el penal, lo hubieran mandado. Se quería mandar el segundo. Uy. Eberton Riveiro. Bien, Pipindo. Ha jugado muy bien Pipindo. Hola, Pacheco. Para ser el reemplazante de Tercius. Mira que es semana. El linguuño. Métete, métete, el linguuño. Bien, 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 bien. Atento. Al minuto 66. Ayrton. Vamos, vamos. Que no le compré nada a cabezayos. No le compré nada a cabezayos. Al corbera. Vamos, atentos o más. Que no nos pueden hacer el empate acá. De pelota parada nuevamente. Como boludos. El linguuño. Qué jodido. Qué jodido. El segundo paro llegó ese. El 30. El 2 a 2. Así no se puede. Más viño. Muy bien. La cabezayamos. No la cabezayamos. Y llegó al final. El segundo paro. Y la queríamos cabezayar ahí con 2 a. No es que no hayamos marcado. Es que se nos fue. Porque fuimos arriba del balón. Y uff. No hay nada que hacer. Bueno. Así. Así están las cosas. Así están peor las cosas. Bien cabezayos. Arreglando. Vamos a la guía. Pasamos con Robson. Y el linguuño. No. Qué jodido que está esto. Un Marcel. Bien. Cabezayos. Se lo aceptó. 74 minutos. 2 a 2. Nada está dicho todavía. Para ninguno de los dos. Quiere ganar. Quiere ganar el Kriptipa. Vamos tranquilo Pacheco. Fabiño. Gajarjo. Pipindo. Robson Carbu. Se lo ha metido por la suba Robson. Vamos Robson. Métete, métete. Uy Pacheco. Llegando 10 minutos. No lo metimos al primer palo a Pacheco. Bien cabezayos. Bien. Pasamos. El linguuño quería. Pacheco. Hola Sia. El linguuño. Uy. A la pelotita salió esa. Aquí vamos a empatar de nuevo muchachos. Nuevamente. Volvimos con la pólvula mojada. A Brasil. O sea. No con la pólvula mojada. Sino que. Con no poder ganar. Como es la cosa aquí. Dos partidos sin poder ganar. Para el mineiro. 2 a 2. Y uno a uno el otro. Vamos Gajarjo. 2 a 1. 3 a 2. Digo. Ahí está. Se acabó. Coletiva 2. Acepto el mineiro. 3. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Como dicen por ahí. La hicimos. Al final la hicimos. Podríamos hacer unos cambios. ¿Verdad? Hay alguien. Járquemilo. Por Pacheco. Ostrán. Por Pipindo. El linduño. Por arrancarse en marina. Sí. Vale. Se nos acabaron los cambios. 88 minutos. Más descuentos. Unos 5 minutos quedará. Nada. Vamos. Continuemos con esta historia. 88 minutos. A estar con los ojos muy bien abiertos. Y la boca muy bien cerrada. Que esto todavía no se termina. Vamos Gajarjo. 3 minutos. Tiempo agregado. Vamos. Vamos. Y cobraste a mi truera. Que te parió. ¿Qué le hice? No le hice absolutamente nada. 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 Fue pelotita. Nada más. Uy. La cosa Ayrton. Uy. Quería. 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 Al punto ciego. Ahí. La pelota. Se fue por. La línea de fondo. Y se va a terminar esto amigos. Va a ganar. El Mineiro. Va a ganar el Mineiro. Va a ganar el Mineiro. Uy. Casi. 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 Vamos. Al corner. Terminamos. Al otro lado. Atacando. Vamos. Rose ante el 1. Como la mete para adentro. Portero nuevo. Ay. Harkimilo. Quería. Esa oportunidad. Harkimilo. Y se terminó. No más. 3 a 2. Épico partido. 1 a 0. 1 a 1. 2 a 1. 2 a 2. 3 a 2. Muy muy entretenido el partido. Y Gallarjo. El mejor. Ayrton. Como se pasan con los goles estos. 3 a 2. Partido número 17. 12 puntos. Entonces. Le hemos sacado al Flu. ¿Qué les parece? Pero dieron los del Flu. Y se nos viene entonces un partido con el Cruzeiro. La próxima semana. No hemos podido llegar a un acuerdo por Pacheco. Acaba de comprar el número 10. Ok. Equipación. Artículos. Equipo. ¿Quién no tiene gotines? ¿Quién no tiene gotines? ¿Quién no tiene gotines? Pacheco. No. Si tiene gotines. Pacheco. Mostrán. No tiene gotines. Garcemana. No tiene gotines. A ver si lo vamos a ver los gotines. Joma. Empiecen más. Ante el Cruzeiro. Se nos viene el próximo partido muchachos. Para el 10 de agosto del año 2014. Esta es la Liga Máster del Atlético Mineiro. Recibimos una oferta por Pipindo. Necesito saber si la vas a aceptar. Recuerda que Vesqueranga no estará disponible para el partido del Cruzeiro. Por sanción. La Roja. Cuatro semanas para recuperarse. Para Gallarjo. Se quebró el dedo chico. Ok. Pipindo. Sí, ok. Este sí. Ha sufrido Pipindo. Con nosotros. Ha sido un gusto Pipindo. Y las vueltas de la vida nos volverán a juntar. Eilinguinho. ¿Qué le pasa a Eilinguinho? Apuesto en espera de negociaciones. Ok, muchachos. Amigos. Y suscriptores. Invitados entonces para el próximo partido. Brasilia y grado número 18. La jornada. Ante el Cruzeiro. Nos estamos viendo. Escuchando. Que estén súper bien. Chau, chau. Hasta la próxima. Ja, ja. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.